Inside a turbocharger, exhaust gas is channeled through the turbine housing, where it increases speed. The gas then flows through the turbine wheel, where it slows down again, releasing energy. Esto que ven por aquí es una turbina desarmada y ahora vamos a conocer los diferentes componentes. Esto es el compressor housing, la rueda del compresor, el backplate, el kit de reparación, el center section y el eje del turbo. Aquí hay varias máquinas de sandblasting, la pieza llega de esta manera, se limpia y queda así y básicamente esto es como un scrub para la pieza. Ahora le vamos a hacer el sandblasting a esta pieza. Esta es la máquina de ultrasonic que con vibraciones limpia internamente la pieza. Si la vamos a colocar por aquí, yo le digo el jacuzzi. Esta es una de mis partes favoritas porque ahora vamos a utilizar las manos, porque luego de la limpieza vamos a utilizar el vapor blasting para las terminaciones. Todos los procesos son importantes, pero el de mayor importancia es el balance de los ejes, porque puede causar problemas, una rotura hasta un desbalance. Esta es la parte de medición, vamos a utilizar un caliper para medir la tolerancia de los ejes y demás partes. El taller cuenta con un torno que se utiliza para rectificar y modificar las turbinas. Y la enfresadora también se utiliza para rectificar y modificar las turbinas. Aquí podemos apreciar las diferentes turbinas que se trabajan en Jota Guerra, desde aplicaciones Racing hasta aplicaciones Diesel. Puerto Rico tiene todo lo necesario para manufacturar en nuestra isla. Esto se hace aquí. Ahora continuamos con más de Mectic Racing.